La estación de los amores Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo Que no volverá, no regresará más La estación de los amores viene y va Y llegará sin avisar Ya verás, te sorprenderá Tuvimos tantas ocasiones, perdiéndolas No las llores más, no las llores hoy más Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón Y otra posibilidad de conocerse Los horizontes perdidos no regresan jamás La estación de los amores volverá Con el temor y las apuestas Y esta vez, cuánto durará Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo Que no volverá, no regresará más Tuvimos tantas ocasiones, perdiéndolas No las llores más, no las llores hoy más Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón Y otra posibilidad de conocerse Los horizontes perdidos no regresan jamás La estación de los amores, por latir al corazón La estación de los amores viene y va Y los deseos no envejecen a pesar de la edad Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo Que no volverá, no regresará más La estación de los amores, por latir al corazón